¡Suscríbete al canal! La cuenta se posterga hasta en él. Sinónimos. Obtener regalos y más regalos, aunque ya no se tenga nada para regalar. También entendida como la carrera del... ¡Auntene todo en una sola noche! Pero según la academia, el sinónimo real es sentarse cómodamente a ver la programación de Sony Entertainment Television. Antónimos. Que por un cortocercuito se incendia el arbolito. Parar en el hospital con el estomago hinchado y morirse del aburrimiento viendo la tele local. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, Jesús! Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. ¡Well, we're alone here! Except for this yet, huh? Ella es Fran Fine. Five, six, eleven. ¡Oh, my God! Por alguna extraña razón, llegó a la residencia Sheffield. I'm feeling empty and alone. Thank God. Sin tener experiencia, se convirtió en la niñera. Y por alguna extraña razón, se casó con Maxwell. Hi, Happy. Sin tener experiencia, se convirtió en la esposa. Y mientras averiguamos si es niñera o esposa, le seguimos llamando The Nanny. Esta noche, por Sony Entertainment Television. King of Queens. Todos los viernes, por Sony Entertainment Television. ¡Suscríbete al canal!